En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a esta práctica diadosa a esta oración del Viacrucis. ¿Cómo inició el Viacrucis? Todos los peregrinos que visitaban Jerusalén y que los seguimos visitando en nuestro tiempo, preguntaban en qué lugar Cristo fue crucificado, dónde estaba el pretorio de Pilato, en qué parte Jesús se encontró con su madre, en qué parte tuvo la primera, la segunda, la tercera cabida, y también en qué momento se encontró con Verónica, con el sireneo. Poco a poquito estas preguntas que se hacían desde la antigüedad fueron creando marcas especiales en lo que se conoce actualmente como la vía dolorosa, el camino por el que Cristo transitó con un gran dolor, acompañado de la Virgen María, a quien también llamamos Mater Dolorosa. Esto es lo que dio origen precisamente al camino de la cruz, al calvario desde el pretorio de Pilato. Por esto, todos los que visitamos Jerusalén en algún momento, tratamos de acompañar a Cristo en ese momento tan difícil por el perdón de los pecados de la humanidad y tratar de pedir perdón por nuestros propios pecados y al mismo tiempo pensar en nuestros propios dolores y unirlos a Él. Por esta razón yo los invito a que en este momento tomen en cuenta que no solamente ustedes, un pequeño grupo, sino toda la humanidad cristiana está uniéndose en esta oración en distintas partes del mundo. Hoy es viernes y sabemos que Cristo nuestro Señor murió un viernes a las tres de la tarde. Por esta razón, desde los tiempos más antiguos, los cristianos acostumbramos recordar en este día, y especialmente también en el tiempo de cuaresma, el camino que Cristo siguió desde el pretorio de Pilatos hasta el calvario, con el viacrucis, frase en latín que significa el camino de la cruz. Todos en la vida, ustedes y yo, pasamos por algún momento difícil o vemos con tristeza que algún familiar o un ser querido sufre por alguna adversidad, un problema, una prueba en la salud, en la vida familiar, en el empleo o en tantas otras cosas. Por eso, hoy te invito, los invito, a que nos unamos a esta enorme cadena de oración que unirá nuestras voces y corazones en una oración que va a bendecir tu hogar y a todos los tuyos. Y no sólo eso, sino que también bendecirá al mundo con caminos de paz y armonía. No importa si estás solo o acompañado o acompañada, en este momento tú formarás parte de los miles que seremos bendecidos. Y para que la bendición alcance a quienes tú deseas beneficiar, vivos o difuntos, manténlos presentes en este momento en tu corazón. Que esta oración alcance a todos los agonizantes, a los ancianitos, a los enfermos en casas u hospitales, a las personas que viven solas, a quienes no tienen empleo, a quienes están en las cárceles, a los padres que tienen algún hijo que se ha alejado del buen camino, a quienes han caído en la droga o en el alcoholismo, a los migrantes, a los perseguidos por su fe, a las mujeres que están esperando a un hijo, a los niños recién nacidos, a las parejas que viven separadas y a quienes tienen alguna petición especial y hoy quieren sentir la respuesta de Dios. Y si este viacrucis lo quieres repetir en varias ocasiones, te invito a que lo hagas especialmente a las tres de la tarde, momento en que se conoce como la hora de la misericordia, momento en que Cristo murió y que de acuerdo a lo que Cristo le dijo a Sol María Faustina, es un momento en que se abre su divina misericordia para responder a todas nuestras peticiones. Para ofrecer esta oración con un corazón limpio, iniciamos con el acto de contrisión. Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, yo me arrepiento de corazón de todos los pecados que he cometido, porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que me perdonarás mis culpas y me llevarás a la vida eterna, porque eres bueno. Amén. Señor Jesucristo, tú nos invitas a tomar la cruz y seguirte, pero tú siempre caminas delante de nosotros para darnos ejemplo. Por eso, te pedimos, danos tu luz y tu gracia para meditar en este Viacrucis tus pasos, valorar tu gran ejemplo y sacrificio para así amarte y seguirte. Y antes de invocar a la Virgen María para que nos acompañe también en este Viacrucis, te invito a que, si tienes una cruz en tu casa, en este momento vayas por ella y la tengas frente a ti, junto a este momento de oración. Y si no la puedes bajar, no te preocupes. Simplemente piensa que esa cruz que está en tu hogar es la que te ayudará a recordar el Viacrucis que Cristo vivió por nosotros. Oh María, Madre Nuestra, Madre Dolorosa, inspíranos los sentimientos de amor con que acompañaste en este camino de amargura a tu divino Hijo. Amén. En cada estación diremos, te adoramos Señor y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Primera estación Jesús es condenado a muerte El jueves santo, a altas horas de la noche, y después de celebrar la última cena con sus discípulos, Jesús se dirigió al huerto con ellos a Getsemaní, donde fue traicionado por Judas Iscariote y llevado preso a la casa de Anás y a la del sumo sacerdote Caifás. Ahí fue juzgado por la máxima autoridad judía, el Sanedrín, asamblea de 71 ancianos y fue considerado reo de muerte. Así, muy temprano por la mañana del Viernes Santo, el sumo sacerdote y el conjunto de ancianos se presentaron en el pretorio de Pilato, pero él no los quiso recibir y los envió con Herodes, gobernador de Galilea, porque creía que Jesús, llamado Nazareno, pertenecía a la jurisdicción de Galilea. Sin embargo, Jesús, aunque había crecido en Nazaret, no era galileo. Había nacido en Belén, territorio de Judea, y por lo tanto era judío. Por esto, Herodes no quiso juzgarlo y después de burlarse de él, lo regresó a Pilato. Poncio Pilato sabía que los ancianos envidiaban al acusado y buscaba la manera de liberarlo. Recordando que durante la Pascua judía era costumbre liberar a un preso, preguntó a la multitud si querían que liberara a un peligroso preso o a Jesús, y la multitud, azuzada por el Sanedrín, pidió la liberación de Barrabás. Después, pensando que al ver masacrado al acusado se contentarían y lo dejarían en paz, Pilato mandó que sus soldados lo flagelaran. La tropa se ensañó con el inocente y le azotaron cruelmente hasta desgarrarle la piel y dejar la carne viva. Se cumplía la palabra del profeta Isaías. Se podían contar todos sus huesos. No contentos con el escarnio, los soldados le golpearon en la cabeza, lo coronaron de espinas y lo regresaron con Pilato. El procurador se horrorizó al verlo. Lo presentó a la multitud y dijo, Este es el hombre. Pensaba que sus acusadores quedarían satisfechos, pero ellos convencieron a la multitud para que pidiera su muerte en la cruz. Ante la gritería que ahogaba las voces de los discípulos y seguidores de Jesús que pedían su indulto, Pilato se lavó las manos y lo condenó a muerte. Era cerca del mediodía. El sumo sacerdote y los ancianos exigieron que la pena se cumpliera de inmediato porque, ese día, por la tarde, comenzaban los preparativos de la Pascua judía en la que deberían ir al templo a sacrificar al cordero. Querían que el reo muriera antes del atardecer y estaban seguros de ello porque, en efecto, Jesús estaba muy débil. No había dormido en toda la noche, le habían negado el agua y durante su encarcelamiento lo habían golpeado y atado en forma inhumana. Además, la flagelación y la corona de espinas lo estaban desangrando y tenía hemorragias en todo el cuerpo. Y bajo estas terribles circunstancias, ahora, lo harían cargar el pesado madero de la cruz que, al llegar al Calvario, le haría padecer el peor de los tormentos. Jesús era condenado por todos nosotros para salvar a la humanidad de sus pecados. Y en este momento que tú y yo, que todos haremos este viacrucis sin caminar quizás por las calles de Jerusalén, sin caminar tampoco por las imágenes, las estaciones que tenemos en ocasiones en las iglesias, pero sí caminando con nuestra mente, con nuestro corazón, acompañando a Cristo, ofrezcámosle todos nuestros dolores, los pasados, los presentes y los futuros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eras en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, Perdónale, Señor Segunda estación Jesús es cargado con la cruz Después de la orden de Pilato los soldados prepararon el instrumento del suplicio con pesados troncos llenos aún de astillas y corteza y para no cargar ellos la cruz la hicieron cargar al condenado a muerte Nos dice el Evangelio de San Juan que Jesús, cargando sobre sí la cruz salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo o de la calavera en hebreo, Golgota Las calles que conducían al Calvario eran muy estrechas y empinadas Los soldados iban abriendo paso entre la multitud a Jesús y a los dos ladrones que también habían sido sentenciados Así, Jesús iniciaba su vía crucis Jesús cargaba sobre sí todas nuestras culpas Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve, María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Tercera estación Jesús cae por primera vez Las piedras lisas del camino Los cientos de escalones La multitud que se aglomeraba en las estrechas calles El peso de la cruz Y la humedad de la sangre Hicieron que Jesús resbalara Y al caer Recibiera sobre sí Todo el peso de la cruz Y de nuestras faltas Te adoramos, Señor Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tus profundas llagas crueles Por tus heridas y por tus hieles Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Cuarta estación Jesús encuentra a su madre En la calle de la amargura María María Escuchó con profundo dolor E impotencia Las palabras de condena De Pilato Y vio como hacían cargar La pesada cruz A su hijo amado Quiso acercarse a él Pero La muchedumbre Se lo impedía No obstante Al igual que todas las madres Que hacen Hasta lo imposible Para hacer sentir a sus hijos Su amor Fue abriéndose paso Entre aquella Vía dolorosa Algunos soldados Intentaron cerrarle el paso Pero Ella Seguramente gritó Soy su madre El jefe de la guardia Ordenó que le abrieran paso Y en medio de un momento De silencio Se acercó al hijo amado Para acompañarlo Durante todo el recorrido María Sabía que no podía Aumentar el sufrimiento De su hijo Con su tristeza Por eso Su fe en Dios La mantuvo fuerte Y con su fortaleza Dio fuerza Para que Jesús Continuara su camino Y como Jesús Le pedimos a María Que nos acompañe En nuestros momentos difíciles De sufrimiento Y agonía Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por las heridas De pies y manos Por los azotes Tan inhumanos Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Quinta estación Simón el Sireneo Ayuda a Jesús A llevar la cruz Cerca de las murallas De la ciudad Las calles tenían Una pendiente Muy pronunciada Que se hacía pesada Para subir E incluso a los más jóvenes Temerosos de que Jesús No tuviera la fuerza suficiente Para subir Y se quedara muerto En el camino Los soldados Buscaron entre los que Caminaban por ahí A algún hombre fuerte Para obligarlo A cargar la cruz De Jesús Vieron entonces A un hombre Que regresaba del campo Se llamaba Simón Padre de Alejandro Y Rufo Y como era de la ciudad De Sirene Le llamaban también El Sireneo Su trabajo en el campo Le había dado brazos Y espalda fuertes Por lo que los soldados Le ordenaron cargar la cruz Él pudo desobedecer Pero al ver a Jesús Su corazón se conmovió Y aceptó a ayudarlo Así Nos enseñó Que podemos ayudar A Jesús Cuando ayudamos Al prójimo A hacer menos pesadas Sus cargas Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por los tres clavos Que te clavaron Y las espinas Que te punzaron Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Sexta estación La Verónica Enjuga el rostro de Jesús La ayuda del sireneo Fue de gran valor Para que Cristo Tomara nuevas fuerzas Pero ahora Su visión Se nublaba cada vez Haciéndole tropezar Por el camino Los dedos De sus pies Chocan Contra la orilla De los escalones Y se llenan De dolor La cruz Golpea Con algunos muros Y aumenta El dolor De su espalda El sudor Provocado por la gran carga Y la sangre Que surge Por las espinas De la corona Se convierten En hilos líquidos Que llegan A sus ojos Le causan Ardor E irritación Y le impiden Ver el camino Sin embargo Nadie intenta Cruzar la valla Que hacen los soldados Para limpiar Su rostro Solo una mujer Valiente Y compasiva Se atreve A romper El cerco Y acerca Un lienzo Al rostro De Cristo Gracias a ella El divino maestro Vuelve a ver El camino Y siente La misericordia De un corazón Generoso Y agradecido Muestra Una leve sonrisa A la mujer Valiente Que desde entonces Recibió El nombre De Verónica Porque en griego Verónica Significa La verdadera Imagen De Jesús Y cada persona Que tiene compasión Del hermano Que sufre Es la verdadera Imagen De Cristo Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi Pecador Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por las tres horas De tu agonía En que por madre Diste a María Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Séptima estación Jesús cae por segunda vez El sol Cada vez tenía mayor fuerza Y el calor de aquel día Era agobiante La procesión con los sentenciados Llegaba ya a los límites De la ciudad de Jerusalén Marcados por una gran muralla De piedra Pero Parecían más bloques De piedra Los corazones De quienes habían pedido La crucifixión De un inocente Ahora Jesús tendría que salir De la ciudad Por la llamada Puerta Judiciaria Que conducía Directamente A la zona Donde los romanos Ejecutaban A los condenados A muerte Así Se cumplía La parábola Del viñador En la que Jesús Había anunciado Que los malos Viñadores Sacarían de la viña Al hijo del viñador Y le darían muerte Y al cruzar La puerta De la muralla Jesús tropezó Y cayó Por segunda vez Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Por la abertura De tu costado No estés eternamente Enojado Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Hijas de Jerusalén No lloren por mí Lloren más bien Por ustedes Y por sus hijos Porque se acerca El tiempo En que se dirá Felices las estériles Felices los senos Que no concibieron Y los pechos Que no amamantaron Entonces Se dirá A las montañas Caigan sobre nosotros Y a los cerros Sepúltenos Porque si así Tratan a la leña verde Que será De la leña seca Estas palabras Son muy fuertes Porque Jesús menciona Que si el hombre Es capaz De querer Destruir a Dios Que no hará Con su prójimo Y en las palabras En aquel tiempo Se dirá Felices las estériles Que no concibieron Nos advierte Que Si el mundo Se llena de maldad Solo quienes No tuvieron hijos Podrán estar en paz Porque todas las madres Sufrirán Por el mal padecido Por cada uno De sus hijos Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Novena estación Jesús cae por tercera vez El peso no de la cruz Sino de los pecados De la humanidad Hacen que Cristo caiga Por tercera vez Sin embargo Como Él nos enseñó No se queda tirado Si no se levanta Enseñándonos a que En medio de nuestros problemas Limitaciones Y aún en el más grande De nuestros pecados Nos diga Como aquella mujer pecadora Levántate Y vete en paz Porque Tus pecados Han quedado perdonados Y damos a Jesús Para que Especialmente Aquellos que se encuentran Agobiados Y caídos por algún problema Se levanten Siguiendo el ejemplo De Cristo Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Muy cerca de las murallas Pero fuera de la ciudad Había un terreno sin construcción alguna Y lleno de grandes piedras En ese lugar Los romanos realizaban las ejecuciones La pena máxima Era la crucifixión Pero también Había decapitaciones Y otros suplicios Al suplicio Le acompañaba la orden de mostrar En forma vergonzante A los condenados Esto implicaba Mostrarlos desnudos Y colocar sobre sus cuerpos O en la cruz Algún letrero que indicara La causa de su condena También Era frecuente que después de su muerte Se les negara la sepultura O cremación Y se les dejara en el lugar Hasta que las aves de rapiña Dejaran sus puros huesos Y cráneos Y como el sitio estaba lleno de cráneos O calaveras Se le llamaba también El calaverario O calvario En torno al sitio Había algunos sepulcros Excavados sobre la piedra Porque era orden del imperio romano Que toda sepultura Debía estar fuera de la ciudad Poco después de la hora romana Llamada sexta Las doce Y media Jesús llegó al lugar Inmediatamente Los soldados Colocaron su cruz en el piso Y procedieron a desnudarlo totalmente De esa manera El hijo de Dios Que se había hecho hombre Y nacido sin nada En medio de la pobreza Moriría también totalmente desnudo Haciéndonos saber que No había venido al mundo Por algo Sino más bien A entregarse totalmente Por todos Los soldados Vieron que Jesús Tenía una túnica Muy valiosa En su tiempo Una túnica Inconsútil Es decir Sin uniones Y tejida De una sola pieza Inicialmente Pelearon entre ellos Para quedarse con ella Pero Finalmente Echaron suertes Para ver Quien se quedaba Con ella Así Se cumplía La escritura Que menciona Que echarían suertes Para quedarse Con su ropa Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y a mi pecador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tus profundas llagas crueles Por tus heridas y por tus hieles Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Décima primera estación Jesús esclavado en la cruz. La hazaña de los soldados y la premura que exigían los sumos sacerdotes para que Jesucristo muriera pronto, hizo que en lugar de amarrarlo al madero, acostaran a Jesús sobre la cruz y lo clavaran a ella, perforando sus manos y pies. Con cada uno de los hierros puntiagudos que perforaban su carne, Jesús lanzó un grito de dolor y su sufrimiento se hizo más agudo cuando los soldados levantaron la cruz y su cuerpo quedó colgando, solo sujeto por los clavos. La posición era tan dolorosa que cualquier movimiento le infligía enormes dolores y calambres y para respirar y no ahogarse, debía tomar fuerza apoyándose en el clavo de los pies. El cansancio era tal que, en poco más de dos horas, solo pudo exclamar las siete palabras que conocemos. Brazos y pies se quedaron engarrotados y ennegrecidos por la falta de circulación. Los romanos solían dar vinagre a los ejecutados para, supuestamente, hacer menos dolorosa su agonía, pero Jesús la rechazó. Quiso asumir en su cuerpo todos los dolores de la humanidad, pasada, presente y futura, los míos y los tuyos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Se acercaba la hora que los romanos llamaban Nona, las tres de la tarde, cuando ya sin fuerza, después de haber perdonado a sus verdugos y entregado a María como madre de todos los cristianos, Jesús dijo, todo se ha cumplido. Luego, con un fuerte grito, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Así, Jesús se unía a todos los seres humanos que han sufrido, sufren y sufrirán. Y aquellos que encontraron la muerte, Jesús había tomado sobre sí la pobreza, el abandono, la traición, el sufrimiento y la muerte, con la única arma que es capaz de vencer todo, el amor. Y Jesús no dejó nada inconcluso. Pagó por nuestros pecados, nos enseñó el camino de la salvación, nos dejó los sacramentos y especialmente el de la Eucaristía, en el que cada vez que lo celebramos, anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los tres clavos que te clavaron, y las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Eran poco después de las tres de la tarde, y se acercaba la hora en que los judíos debían asistir al templo para sacrificar al cordero que cenarían con motivo de la Pascua. Cordero al que no debería quebrársele ningún hueso. Jesús, al atardecer, comenzaría la prohibición de realizar cualquier trabajo, y este incluía el bajar a los muertos de la cruz o llevarlos a la sepultura. María y los apóstoles de Jesús tenían dos opciones. O bajaban el cuerpo de Jesús ahora y lo sepultaban, o tendrían que dejarlo colgado de la cruz hasta el domingo, en que la ley judía les permitía volver a trabajar. Los apóstoles deseaban la primera opción, pero no eran de Jerusalén y no tenían poder alguno o riqueza para solicitarlo. Afortunadamente, José de Arimatea, un discípulo que seguía a Jesús en lo secreto por temor a los judíos, que tenía cierta riqueza y poder, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Los apóstoles utilizaron un lienzo para descolgar el cuerpo de Cristo y luego, de bajarlo, lo colocaron en los brazos de María, que lloró amargamente al constatar que aquel niño que había tenido en brazos un día, ahora había muerto para rescatarnos del pecado. Se hacían realidad las palabras que el anciano Simeón le había profetizado hacía treinta y tres años, cuando al llevar a presentar al niño Jesús al templo, él, el anciano Simeón, le había anunciado que una espada atravesaría su alma. Así, era el dolor que sentía en su corazón como la más filosa y fuerte espada. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las tres horas de tu agonía, en que por Madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Décima cuarta estación. Jesús es llevado al sepulcro. Se acercaba la tarde. Los judíos habían acudido al templo para sacrificar a sus corderos, sin darse cuenta que el verdadero Cordero, el único que quita el pecado del mundo, había sido sacrificado en la cruz. Mientras tanto, José de Arimatea, ayudado por Nicodemo, los apóstoles, la Virgen María, María Magdalena y otras santas mujeres, tomaron el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en una sábana limpia y lo depositaron a unos cuantos pasos del Calvario en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Luego, entre sentimientos de confusión, impotencia, tristeza y dolor, hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Pero, en el corazón de todos, especialmente el de María, había una luz de esperanza en que ese no sería el final. Porque quien había resucitado a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, no podía permanecer enterrado entre las piedras, porque el amor no se puede sepultar. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Hermanos, hermanas, estamos llegando al final de este Viacrucis, y después de esta oración final, bendeciré cada una de las cruces que tienen en sus hogares, a sus familias, y especialmente a los más enfermos, y a quienes se dedican a cuidarlos. Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos concedas por la intercesión de tu Madre, la Virgen, que cada vez que meditemos tu pasión, quede grabado en nosotros con marca de actualidad constante lo que tú has hecho por nosotros y tus constantes beneficios. A Señor, que nos acompañe durante toda la vida, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. Dígnate bendecir, Padre Todopoderoso, por el poder de la Santa Cruz, estas cruces y crucifijos que se encuentran en cada uno de los hogares, y a través de ellos, concédeles a todos tus hijos tu gracia y tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradezco a todos ustedes su atención a este Viacrucis. Sigamos haciendo oración en estos días santos. Agradezco también a nuestro organista, Silverio Velasco, y les doy la bendición final, y después hago la insensación al crucifijo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueve, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el verte, muéveme tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero, lo esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Amén.